¡Esta es una primicia! ¡Ay, ay, ay! ¡Para toda mi gente de Foxo! ¡Guillón! ¡Moro! ¡Eso sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la bracita! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Por ser celosa te voy a dejar! ¡A mí me vas a dejar! ¡Hasta con tus hombros me celas! ¡Ay, ay, ay! ¡Así soy porque te quiero! ¡Hey! 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 ¡A ver! ¡Qué dice Marcial Barozo! ¡Levanten los brazos! ¡A mi guaracina me voy a llenar! ¡A mi yunga y no también serás! ¡A ti voy a llenar te voy a dejar! ¡Por ser celoso te voy a dejar! ¡A mi guaracina me voy a llenar! ¡A mi yunga y no también serás! ¡A ti voy a llenar te voy a dejar! ¡Por ser celoso te voy a dejar! ¡Con los solitos te quedarás! ¡Por ser celoso te quedarás! ¡Con mi guaracina me alejaré! ¡A mi yunga y no también llevaré! ¡Ojalá que sea! ¡Con los solitos te quedarás! ¡Por ser celoso te quedarás! ¡Con mi guaracina me alejaré! ¡A mi yunga y no también llevaré! ¡Quieras o no quieras! ¡Oye guaracino! ¡Mi corazón y no siempre serás! ¡Quieras o no quieras! ¡Oye yunga y no! ¡Mi corazón y no tuyo serás! ¡Cuieras o no quieras! ¡Voy a guaracino! ¡Mi corazón y no siempre serás! ¡Quieras o no quieras! ¡Oye yunga y no! ¡Mi corazón y no tuyo serás! ¡Y eso! ¡Quieras o no quieras! ¡Siempre serás tía! ¡A el que baile el joven Ronald! ¡Hoy es tu día! A ver, si no es hoy, ¿cuánto será? Roda mía, a ver su parejita, con la madrina ¿Dónde está la madrina? A ver, que se venga a bailar A los vegapeados A los padrinos, a ver, a bailar Sí, 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 sí Sigue aquí el ritmo, sigue con ella Sí, sí, sí Y las palmitas, a ver, que se escuche Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas ¡Ay, ay, ay! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ay! ¡Ay, hey! Y otra vez, a ver Una vueltecita, una vueltecita Daisy Baylor Una vueltecita, una vueltecita Daisy Baylor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué bonito! Sí, 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 sí Sigue con la cinturita, papacita Otra vez ¿Dónde está la familia Alba? Papuelo Ahí está Arriba los bracitos, arriba los bracitos Ay, me rompió el corazón Ese muchachito me rompió el corazón Ay, me rompió el corazón Ese muchachito me rompió el corazón Ahora se ha marchado, me hace llorar Ahora se ha marchado, me hace sufrir Ahora se ha marchado, me hace llorar Ahora se ha marchado, me hace sufrir A ver, otra vez, otra vez Ahora se ha marchado, me hace llorar Ahora se ha marchado, me hace sufrir Ahora se ha marchado, me hace llorar Ahora se ha marchado, me hace sufrir ¿Qué dicen los varones? A ver ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué han dicho? Que te has roto Ay, me rompió el corazón Ese muchachito me rompió el corazón Salud, salud Gracias Valerio Hey, hey, Harry, 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 Harry ¿Dónde están las mujeres? A ver, a ver, vamos a ver a las mujeres Yo quiero que bailen las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Arriba, 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 arriba Arriba los bracitos, arriba los bracitos Ay, me rompió el corazón Ese muchachito me rompió el corazón Ay, me rompió el corazón Ese muchachito me rompió el corazón Ahora se ha marchado, me hace llorar Ahora se ha marchado, me hace sufrir Ahora se ha marchado, me hace llorar Ahora se ha marchado, me hace sufrir Ahora se ha marchado, me hacen llorar Ahora se ha marchado, me hacen sufrir Ahora se ha marchado, me hacen llorar Ahora se ha marchado, me hacen sufrir Vamos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Las mujeres, las mujeres Arriba, 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 arriba Arriba las mujeres, mujeres, mujeres ¡Y eso! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Saca, saca, 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 saca! ¡Sáquenle la miel! ¡Qué rico! ¡Para la familia Carvajal! ¡Salud, salud, Valerio! ¡Arriba la cervecita, a ver! ¡Hey! ¡Para nuestro amigo Belganejo! ¡Gasito Espinoza! ¡Pobro Santa María! ¡Julio Rivera! ¡César Burga! ¡Arriba los bracitos, a ver! ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Nuestro amigo Belganejo, a ver! ¡Toma que salga cervecita, vas arriba!